Me llamo Mauricio Henao, soy el actor invitado a hacer el cover Magazine, de Venue Magazine. Intentísimo con esta gran oportunidad que me da Venue Magazine y Alexia Echeverría, obviamente. Es una de las mejores revistas de aquí de Miami, yo soy de aquí de Miami, me considero de Miami, así que para mí es un honor que me tengan en esta revista. El vestuario me encantó, me encantó, utilizamos colores muy bright, utilizamos rojos, morados, blancos, rosados, colores salmón. Trabajé como modelo antes también, entonces era actor, y pues ya me imaginaba ya como es un día de shoot. Es un poquito pesado, especialmente pues aquí que estamos trabajando bajo el sol, es un poco difícil, un poco, este, mucho calor. A toda la gente que sigue la revista Averio, para mí es un honor estar acá como portada de esta revista, muchísimas gracias. Gracias y pues espero que les guste mucho. Un gran saludo de parte de Mauricio Nao, un beso.